Bueno, continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento del canal CNC de Pasto, les tengo dos invitados especiales de la ciudad de Bogotá, les voy a presentar a Maca y Jero, quienes nos visitan de manera virtual a presentarnos música, pues les damos la bienvenida a Maca, qué gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Qué más Jero. Bien, bien Jimmy, todo bien, muchas gracias, ¿cómo vas tú? Bien, bien, vamos a presentar entonces a los televidentes dos mojitos, hablemos de la canción, ¿de qué se trata? La canción es Un Amor de Verano, pues habla principalmente de eso, la hicimos pues basada en una historia de una amiga nuestra que pues digamos que ya tenía una relación hace rato y sabíamos que se le iba a acabar y aún así se fue a regalarse con su novio ese último viaje, pues sabiendo que pues tal vez tener esos contactos iba a hacer que pues la despedida fuera más difícil, pero pues a la larga se fue de viaje, se dejó llevar y bueno, después ya la despedida creo que es lo más difícil. ¿Cómo se ha ido con la canción Maca, el recibimiento, cómo la miras? Bien, muy bien, la verdad estamos muy felices porque pues es una canción que la gente ha recibido con mucho cariño, les ha costado mucho, aunque como contaba Jero es una canción un poco triste, como nostálgica, es una canción igual muy alegre, entonces esto ha hecho que la gente la reciba muy bien, que pues la estén como cogiendo ellos para su vida y la dediquen o hagan videos con esta canción, covers y pues eso nos tiene muy felices. Hablemos del video. El video de esta canción es, a nosotros nos encanta porque es un video lleno de colores, de transiciones, queríamos que fuera un video un poquito diferente a lo que ya habíamos hecho, que fuera un video más divertido y esto pues lo logramos a través de diferentes elementos en el video, está lleno de, pues cada fondo tienes de un color diferente y está lleno de marcos o elementos que hacen referencia a la canción, entonces por ejemplo hay una concha, hay una maleta y todo esto hace como que se sienta la canción a través del video sin que sea lo obvio, como que siempre lo hablamos porque como el video habla del mar, pues de pronto se esperaría que fuera algo así en el mar, pero queríamos que pues el video fuera alegre y diera como esa sensación de amor de verano, sin que fuera lo obvio. Ya, que viene para Maca y Jero para este, lo que va a estar este año. Pues siempre, siempre mucha música, estamos todos los días trabajando en cada vez más música, siempre tratando de hacer pues canciones sabiendo que la gente se puede identificar con esa música, siento que pues hacemos siempre canciones así como esta, basadas en historias nuestras o de algún amigo o amiga, primo, prima, papá, mamá, hermana, para que pues también sea muy chévere para la gente saber que pues si a alguien más le pasa pues es muy fácil que uno se pueda identificar con esa canción y pues sentirla hasta el fondo. Y están saliendo presentaciones, no sé. Sí, queremos seguir cantando mucho en vivo, hemos estado en un par de conciertos últimamente y se vienen mucho más en lo que queda del año, pues porque como siempre hemos dicho, nos encanta cantar con la gente y ver cómo la gente canta nuestras canciones y cómo pues hace parte de ellos tanto como de nosotros. Bueno, redes sociales, ¿cómo ya sabemos más de ustedes? Nos pueden encontrar en todos lados como Maca y Jero, Jero con G. Tratamos de estar en todos lados donde nos busquen, que nos encuentren, entonces pues estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Y si pues no estamos en alguno, pues que nos avisen para estar en sintonía con todos. Me dejé llevar con una promesa y dos mojitos frente al mar, tres besos de más y por no pensar va a dolerme cuatro veces más. Pero no me arrepiento, si hubiera otra oportunidad, vuelvo y lo intento, y aunque te quiero hacer quedar, es muy tarde porque tú te vas.